Muy buena 20 a todo el mundo, espero que estén pasándola lo mejor posible para no perder la costumbre, la continuidad y las ganas de hacer música y tocar un rato hoy les traigo unas versiones que algunos ya deben conocer, los que hayan venido a ver el proyecto solista pero si no, los demás la conocen ahora, lo cierto es que no podía faltar algo de manal algo de tanguito, y bueno, refresquemos algo también del flaco espineta esto es para ustedes, vamos Chau! Me gusta verte reír, me gusta verte llorar Natural Me gusta verte en las mañanas, ponerte de colores Natural 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 với immun Sino que me pasa, porque mi nombre no soy yo, porque no tengo una casa, porque estoy solo y no soy. Porque hoy nací, hoy nací, hoy, recién hoy, el sol me quemó. Y el tiempo de los vivos me despertó. Oh, oh, oh. 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 hasta las 12 20 minutos voy a estar recitando poesías del gran perdón, hoy no, hoy y todos los días porque tiene muchas para hacerlo muchos días así que a partir de hoy, a la noche 12 menos 20, voy a recitar poesías del gran Beto Suero hoy hay una que se llama Soy un animal en honor a los animalitos, porque ese sería el animal y alguna más también, así que nos vemos en un vivo de 20 minutos a las 12 menos 20